Alhozaina celebra este domingo la decimosegunda edición de su carrera benéfica. El alcalde del municipio, Antonio Pérez, ha presentado el cartel de la carrera cuya recaudación irá destinada a las asociaciones Fundatul y AVI. Pérez asegura que eventos como este sirven no sólo para mostrar la solidaridad del municipio sino también para dar a conocer a quienes participen el espectacular paisaje del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves mientras hacen deporte. Comienza la cuenta atrás para este evento solidario y es que será el próximo domingo a las 11 de la mañana cuando veremos a los participantes recorrer el municipio de la Sierra de las Nieves.